Ahora que Dios me dio licencia pa' volver A mi terruño tan bonito y tan querido Me dieron ganas de entonar esta canción Para que sepan lo feliz que me he sentido Nomás de verlos me rebosa el corazón Al ver la cara que han puesto mis amigos Ver la de Dios y que lo dejen de servir el cantinero Trajo verdes pa' comprar todo y vuelta Y aborracharme a costilla de aquel cuero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero gritó cuando me traje su dinero Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de vagar en tierra nena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Ver la de Dios que yo mi vida he de jugar Y que no deje de servir el cantinero Trajo verdes pa' comprar todo y enborracharme a costilla de aquel cuero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero gritó cuando me traje su dinero Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de vagar en tierra nena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Yo no por Dios que a mi padre no dejaré Ni sacrificaré el futuro de mi pequeño No hay dinero que pueda sustituir El amor de aquellos que tanto quiero Por mis hijos, mi mujer, yo estaré Que no sepa el país y el mundo entero Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de vagar en tierra nena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Por el serponio y el amor de esa mujer Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de vagar en tierra nena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Por el serponio y el amor de esa mujer Por el serponio y el amor de esa mujer